hola hola bienvenidos a esta transmisión en el marco del festival code pensar paisaje más allá del marco mi nombre es jorge barco estamos transmitiendo desde la municipalidad de aveiro en portugal me van a estar acompañando en esta charla el artista el director artístico del sello big y de este lugar hugo branco y la artista sonora radioartista y comunicadora laura romero y esta va a ser una oportunidad excepcional para conocer en el marco de este festival en diferentes aspectos del proceso investigativo y creativo detrás de este interesante proyecto que se llama nuevas cronologías del sonido de alguna manera el sonido ha entrado a jugar un papel muy importante como un ámbito creativo en las últimas décadas y esto se ve reflejado en un creciente interés de parte primero de los artistas de crear con sonido de los museos de las galerías de los festivales de incursionar y de proponer diferentes narrativas y propuestas que se están generando en el ámbito del arte sonoro la música electroacústica y una serie de disciplinas y campos asociados en el marco de la pandemia nos preguntamos cómo cómo dar cuenta de ese momento a través del sonido de alguna manera la pandemia y el confinamiento representó una oportunidad excepcional para escuchar el mundo de otra manera porque el ruido humano de alguna manera cesó en las ciudades y permitió captar sonidos antes imperceptibles desde sonidos de la cotidianidad de nuestras casas en nuestros hogares pero también sonidos de las fuerzas celúricas del espacio de las ciudades de los animales y sin duda alguna este fue un escenario ha sido un escenario excepcional para para crear desde el sonido en el marco de esto entonces se ha hecho una invitación a un grupo de artistas de diferentes países y continentes y todo esto está reunido bajo el proyecto nuevas cronologías de sonido que toma forma a través de un disco una exposición y una serie de ensayos entonces tengo por acá a hugo bienvenido hugo hugo blanco es el curador y productor de este sello quizás nos puedas contar hugo brevemente sobre el proceso investigativo de este proyecto y también en un momento vamos a conectar con la artista laura romero esta vez de españa para que nos cuente sobre el proceso de su pieza hola 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 pues sí bueno tal como comentabas pues esto en verdad fue un pues un encargo de la de la consejalía de averos a través de su teatro municipal teatro averense en que a nuestra organización nos encargaron pues una colección de artes sonora basada en grabaciones de campo y entonces pues a partir de allí la idea pues era entender un poco como distintos artistas sonoros en una diversidad de locales del mundo pues estaban respondiendo a la situación pues de confinamiento y bueno y también al al cambio de fenómenos acústicos y de hábitos de escucha que estabas mencionando antes no y entonces pues más un poco más allá de hacer un pues un disco más sobre cobrido una una pues pieza más sobre cobrir pues lo que pensamos sobre todo fue en en pensar un poco en cómo también está pues esta situación alteró nuestra percepción colectiva del tiempo no porque pues un evento de un pues de estas dimensiones de dimensiones globales como esto como una guerra por ejemplo siempre termina pues imponiendo una especie de nueva cronología percibida colectivamente no y pues desde allí fue donde partimos y les invitamos a los artistas a que reflejaran reflexionarán pues desde un punto de vista sonoro sobre esos temas y bueno y o sea lo que lo que procuramos fue pues abrazar una gran diversidad no sólo a nivel geográfico que hay gente de bastantes partes del mundo sea desde bastantes países de europa de colombia de india de japón pero también abrazar la diversidad sobre todo procesual y conceptual entonces invitamos artistas desde o sea que intentamos imitar a gente pues que trabajara con procesos bastante diferentes e incluso con conceptos bastante diferentes para intentar pues espejar un poco esa diversidad de acercamientos sobre la misma temática pero esa diversidad de acercamientos en esta colección y bueno y la hora nos conocemos ya desde antes conocíamos a su trabajo es un trabajo que admiramos mucho y que tiene pues su eje bastante específico también y que de cierto modo nos encajó de una forma muy específica y muy única en el disco de o sea incluso terminamos elegiendo seleccionando la para la intro del disco porque nos parece que es una pieza que sitúa la persona que escucha la sitúa en el marco que donde donde queremos un poco que llegue y nada pues quizás habla podríamos hablar un poco con la hora en un momento retomar con hoy y hablar de cada una de las piezas y los diferentes artistas pero queremos aprovechar que la obra está conectada en este momento para que nos cuente un poco sobre el proceso creativo de la pieza que ha que ha mandado para este compilado y y bueno que nos cuente un poco sobre qué quiere proponer con esta con esta pieza sonora muchas gracias Jorge, Hugo y gracias por la invitación lo cierto es que sí con mi trabajo por una presentación de un documental sonoro que tuvimos oportunidad de hacer allí hace algún tiempo y yo vengo del mundo más de la radio del relato oral mucho la memoria a través de la voz y de la oralidad y la propuesta de nuevas cronologías del sonido creo que es súper diversa en cuanto a propuestas y aproximaciones artísticas diferentes de cada autor siempre a partir del soundscape y de cómo cada uno trabaja esas grabaciones y creaciones ¿no? en mi caso cuando Hugo me propuso trabajar una pieza a partir un poco quizá partiendo desde la oralidad que es un poco el campo que yo más he trabajado lo que me planteé es bueno realmente a tiempo de pandemia realmente yo no he estado acercándome al otro a entrevistar ¿no? o a recoger oralidades por motivos que son obvios para todos que ha sido muy la aproximación con con el otro en este tiempo y lo que pensé es bueno vamos quizá a hacer un ejercicio de rescatar empresas o colectivas que estando en los espacios públicos ¿no? y de ahí que la invitación de nuevas cronologías del sonido también fuera también un proceso bonito afectivo en laboraciones que he ido conservando los últimos años sobre expresiones en comunidad tanto cantando como en protestas como en diferentes contextos en los que la oralidad se suman ¿no? en personas ¿no? en conjunto ya no sólo el relato de individual y creo que eso es un poco lo que me apetecía trabajar un poco también como haciendo una reflexión sobre la falta de esas vibraciones ¿no? en el último año de confinamiento y bueno y creo que simplemente también como comentaban Jorge y Hugo estoy súper agradecida de la invitación y del ejercicio y que finalmente quizá abra un poco el recopilatorio y el disco pues creo que sí que sitúa un poco ese sentimiento general de todos ¿no? en este tipo de contexto que hemos estado viviendo y bueno de momento es un poco lo que puedo contar la pieza se titula masa y tú partes de una investigación científica bastante interesante que plantea que pues que confirma definitivamente que el sonido transporta masa y que durante este tiempo te preguntabas por todo ese sonido humano cotidiano de las manifestaciones sociales de la vida que dejamos de emitir los humanos hacia el espacio y cómo eso de alguna manera nos marca una nueva atmósfera un nuevo tiempo me parece a mí una metáfora pero también un aspecto científico muy bello detrás del sonido no sé qué más sí es una metáfora que de hecho cuando empecé a hablar sobre ello me inspiró y te hace pensar ¿no? ya no solo en el científico sino a nivel quizá lo que sucede ahí ¿no? con el sonido en sí y de alguna manera pues quise relacionar ese estudio científico con la narrativa de la... este estudio científico bueno es una línea de investigación que hace dos años empezó a publicarse algunas de las conclusiones y sostiene que el sonido no solo transporta energía sino también masa es decir peso ¿no? pero que es una masa que se proyecta hacia arriba no hacia abajo puede pasar con otros entonces me parece me pareció muy curioso partir de estos estudios para trabajar las sonido como algo que es grande ¿no? y que viaja de una manera quizá ilimitada y que también nos hace sentir de manera multidimensional ¿no? de alguna manera dile que pase de alguna manera chicos muy interesantes que creo que hay que secar y... y si... vaya si no se escuchó ah ok ok estas cosas del stream a veces no entiendo por qué de pronto ¿no? creo que por más de ahí se sabía se cayó se cayó la conexión de ellos o... ya no sé si se me oye a mí... pues de hecho no vaya ustedes me oyen y van a cortar y a volver a empezar eso como acaba de decirme Nicolás por el chat bueno si nos escuchan ahí creo que estamos en una pausa porque no escuchamos a Laura y no nos escuchamos creo que se va a hacer un corte y vamos a volver no escuchamos a nadie si de hecho lo vemos todo perfectamente pero no escuchamos a nada ¿tú nos escuchas Laura? ¿haz una señal con tu mano? sí no creo sí que os escucho sí que os escucho hola y por el chat dicen Maximiano y Nicolás el micrófono sigue en fusilamiento y de hecho de hecho está acusando ¿será de su conexión o algo desde allí? sí no sé ni idea no nos escuchas tampoco aquí ¿no? no nos escuchas tampoco aquí ¿no Laura? sí ¿ah sí? ah vale sí 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 a vosotros sí vale vale o sea no yo los escucho a todos ok yo escucho a Laura Laura creo que los escucho a ustedes también pero los que no los escuchan son ustedes entonces nos sugiere Max sí que actualicen la página volvemos a entrar ok porque la verdad es que lo vemos todo vemos movimiento o sea que no es una cuestión de conexión ni nada vemos el movimiento perfecto ¿cómo vamos a salir y a volver a entrar entonces? vaya bueno qué pena ahora ya sí los escucho ¿ustedes nos escuchan? sí escuchamos perfectamente de pronto es que se dejó de escuchar de un momento a otro no sé qué pasó pero bueno ¿tú dejaste de escuchar también? no no yo escucho bien ah sí bien vale vale ok Laura bueno como hicimos un corte y el tiempo es limitado entiendo que ya explicaste terminaste de explicar esta metáfora no sé qué más para de alguna manera ya que vamos a retomar terminar con Laura una parte y luego yo hacerle unas preguntas a Hugo frente a los demás artistas claro claro muy bien qué más te pregunto Laura o qué más cómo hacemos un cierre de alguna manera a la intervención bueno sí estaba mencionando a en el cual me inspiré en el que en el cual sostiene que las ondas sonoras transportan no solo energía y momentos sino también también masa gravitacional hacia arriba una especie de antigreda y que a partir de aquí se hace esa composición de soundscapes oralidades comunitarias que van hacia arriba un poco también como un impulso optimista ¿no? de que se de las condiciones que que tenemos se volvió a ir yo les invito a en cuanto sea posible escucharlas y podremos conversar quizá en otro momento claro por lo que te tienes que ir chicos están ahí Nicolás y yo creo que estamos estamos grabando yo me imagino que sí en este momento bueno pero hubo un corte ¿no? bueno no pues Laura yo diría que sí sí que sí seguimos conectados que sí perfecto bueno no Laura es fascinante la verdad tu pieza como Hugo mencionaba la que encabeza el compilado y bueno es una una metáfora muy bella porque además reúne la voz humana y pocas piezas se han encargado de esto y y bueno celebramos mucho tu participación en el proyecto y y al final de esta charla vamos a entregar los enlaces o durante la transmisión para que las personas puedan escuchar la pieza de Laura y de los demás artistas que conforman este este compilado entonces pues Laura muchas gracias por tu participación y por este tiempo en el Festival CODE ok muchísimas gracias a todos cuídense hasta luego gracias gracias Hugo teníamos a Laura pero que otros cuéntanos más sobre los diferentes artistas que conforman el el compilado y y las piezas que han compuesto que reflexión ha generado todo sobre sobre cada uno de estos sonidos sí mira bueno por un lado se me ocurre ahora el caso interesante de Kyoka por ejemplo que es una artista japonesa que es una artista que normalmente trabaja en un en sonoridades más conectadas al tecno pero como como en cuanto productora pues le encanta poder tener más control sobre todas las fases de producción le gusta grabar sus propios sonidos y trabajar sobre todo con esos sonidos y entonces pues nos pareció que era también un acercamiento súper diferente a los demás y esto o sea para que tengamos una idea de pues de cuán diversa es esta selección ¿no? a partir de o sea de una persona que trabaja más por ejemplo una artista que trabaja más con oralidades y con y con otro tipo de narrativas documentales y tal y una persona que trabaja más en pues en música de danza como tecno pues la verdad o sea es es un poco muy interesante de gente con acercamientos súper diferentes ¿no? por ejemplo Matthew Herbert que nos envió un trabajo que básicamente está hecho a partir de un software que fue desarrollado para ese proyecto específico que es un proyecto que está empezando a trabajar y cuya y esta pieza fue pues una pieza casi de experimental para empezar a probar algo en ese sentido de ese proyecto nuevo y que básicamente parte de una gota de sangre suya que luego es reproducida diez mil y una veces en o sea una especie de de nanogranularidad ¿no? que pues que crea una 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 textura muy interesante y muy potente y hombre y la idea de lo que está por detrás también es es muy flipante ¿no? o sea que que si hay muchos acercamientos bastante distintos por ejemplo Diana Combo que es una artista de aquí de Avero también tuvo un acercamiento relativamente semejante al de la hora en ese sentido no de la oralidad sino de la vuelta al archivo porque nos dijo vale pues ahora mismo las ganas que me dan no es de salir a la calle quizás a grabar cosas nuevas pero sí de volverme hacia adentro ¿sabes? de tomarme este tiempo de introspección para volver hacia adentro y para buscar en mi archivo que es lo que cosas que pueda volver a utilizar y que en este momento tenga sentido volver a utilizar ¿no? pues o sea así como muchísimos claro hay muchas pues maneras como algunas piezas de lo que he escuchado hacen relación mucho a un paisaje sonoro como íntimo doméstico también pero algunos artistas por ejemplo Gustavo Costa que es de acá de Portugal también narra un poco más como el aspecto de la ciudad creo que en la colección también está muy presente ese aspecto ¿no? tanto escuchar la casa y los ritmos del espacio y del cuerpo mismo casi que se podría trazar una narrativa que parte desde el cuerpo como en las gotas de sangre de Matthew Herbert que va hacia la ciudad y que va hacia cada vez más amplio ¿no? sí bueno y de Natalia que hace exactamente todo ese a través de todo ese proceso o sea a través de la ventana ¿no? o sea de su casa y empieza por empieza por estar dentro encerrada y mirando a través de la ventana y escuchando a través de la ventana cerrada y luego hay una un atravesar de esa ventana hacia el balcón y ahí ya escuchas los sonidos más nítidos de la ciudad y menos lo que son sus sonidos más propios ¿no? del interior y yo creo que algunos incluso que simbolizan su interior ¿no? o sea hay aquí una comunicación entre interior y exterior si bueno por ejemplo hablabas un poco de los sonidos del cotidiano por ejemplo yo creo que Budaditya fue alguien que trabajó bastante bien esa idea también ¿no? o sea de cierta forma el confinamiento le hizo volverse un poco hacia pues como estuvo cerrado dos semanas creo cuando volvió a India para visitar a sus padres estuvo encerrado dos semanas solo se empezó a volverse hacia los objetos cotidianos de su casa ¿no? y sus sonidos y estos objetos pues empezaron a a tener un cierto protagonismo en su vida ¿no? en su vida cotidiana a de cierto modo a conversar con él ¿no? y entonces se volvió hacia eso entonces sí o sea ya por ejemplo Lawrence English ha ganado sonidos que había pregrabado de un momento que para él era muy querido y que quiso revivirlo en creo que en Japón también en Shizumi donde hay una especie de confronto sonoro entre la periferia urbana entre o sea entre una zona que es medio urbana medio rural pero que le trae que a nivel de sonido le trae muy buenas memorias y tenemos a Vigie Nilsson por ejemplo que está aquí con nosotros en Amero ahora mismo y que y que pues lo que hizo fue grabar tres escenas de de la del paisaje sonoro urbano de Amsterdam pero en un momento en que las calles no están completamente tomadas por turistas ¿no? y en que la gente de Amsterdam los residentes empiezan de cierto modo a recuperar la calle para para ellos mismos ¿no? o sea y entonces sí yo creo que hay mucho este este confronto entre el pues entre el rural y el urbano entre el interior y el exterior ¿no? y eso creo que son sensaciones que podemos retirar muy fácilmente de la escucha completa de la colección sí como mencionas hay aspectos digamos científicos también detrás de este trabajo que tienen que ver con la ecología acústica que es un campo que de alguna manera ha tomado una una fuerza muy grande en los últimos en los últimos tiempos y la está tomando cada vez más en la medida en que estamos hablando como de una música de los paisajes sonoros una música que es nómada que es diferente a lo que solíamos escuchar y que de alguna manera también sirve para relatar y dejar un archivo y un registro del sonido de nuestro tiempo y de nuestras ciudades pero también hay un aspecto poético en muchas de las piezas hubo por ejemplo Antti Grayry Patti que ella viene de la poesía también y Miguel Isaza que también entrega como un poema para reflexionar sobre sus piezas y Natalia también y Natalia también cómo ves tú esa relación entre sonido y poesía o cómo los artistas porque eso también es una pregunta detrás de este proyecto cómo los artistas están abordando lo personal este tiempo a través del sonido de las reflexiones personales pues ahí como te dije no sé yo creo que hay acercamientos muy diversos a mí de hecho estabas comentando sobre AGF Antti Gray Hip Patti y la verdad es que su pieza me flipa mucho porque ella está en este momento viviendo en una isla en Finlandia y en verdad o sea ella todavía no estaba muy segura de lo que iba a hacer hasta que descubrió uno de estos puentes que llevan a un barco que llevan a los barcos pero completamente roto un puente de metal de estos que te llevan o sea donde pasas para llegar a los barcos no sé muy bien cómo se dice en castellano pero bueno y ella encuentra uno que está completamente roto o sea está se está tomando hostias del mar del viento de todos lados y entonces parece casi que grita y es o sea es por un lado un pues un hino al triunfo de los elementos sobre la construcción humana y por otro yo creo que también manifesta un poco su propio aislamiento en esa isla porque está en confinamiento y además en una isla pues alejada y entonces sí yo creo que hay muchas dimensiones dimensiones o pues son más políticas o más poéticas o que se condensan en estas obras y bueno a partir de allí ya con el apoyo de 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 la dirección de la general de las artes portuguesa y con algunas colaboraciones que hemos hecho nomeadamente con el instituto de etnomusicología de la universidad de Aveiro estamos desarrollando como tú sabes porque bueno un estamos desarrollando una colección de ensayos y de hecho bueno aprovecho para comentaros que la participación de Jorge en este en este proyecto empezó por ser a un nivel muy informal porque le pedí ayuda para que me ayudara un poco con la curaduría y que me y para tener también alguien con quien discutir sobre todo algunos asuntos y luego a partir del momento que decidimos avanzar con la colección de ensayos ahí ya pues ya le invitamos más formalmente en cuanto consultor y también en cuanto investigador invitado hacia la colección claro y se ha vuelto se ha vuelto una oportunidad para engranar un proyecto las buenas cosas toman tiempo y este proyecto ha tomado más de un año y va a continuar aún entonces está compuesto por este disco que es lanzado hoy 12 aquí en Aveiro una exposición acusmática de carácter acusmática donde el público va a poder apreciar digamos toda la dimensión de estas obras en muchos canales de sonido y en un espacio especialmente acondicionado en el Museo de Arte Moderno de Medellín que se llevará a cabo en febrero del año 2022 y pues va a ser una oportunidad excepcional para dar toda la dimensión sonora y en unas condiciones de escucha excepcionales como Hugo mencionaba la colección de ensayos que además va a ser pues un insumo clave para investigadores y personas que quieran entender diferentes aspectos de la ecología acústica el paisaje sonoro la composición marcado por este tiempo de la pandemia y el confinamiento y un banco de sonidos también Hugo ¿cómo ha sido esa reflexión de los sonidos y qué se espera hacer con ellos? Pues bueno lo que pensamos es que sería interesante que además de lanzar las obras ya compuestas y terminadas pedirle a los artistas participantes que contribuyeran con algunas o de sus grabaciones puras o de samples ya cortados que utilizaron bueno en general con material que con el material con que crearon sus composiciones para luego disponibilizarlo de forma gratuita para que cualquiera lo pueda reutilizar y si nos parece bastante interesante hacer esa masa más bruta disponible online gratuitamente para que la gente pueda utilizarla para sus fines creativos y bueno aprovecho para mencionar un poco porque estamos aquí ahora mismo porque en verdad el día 12 hacemos no el lanzamiento del disco pero el lanzamiento del proyecto porque bueno con todas historias de la situación que vivimos pues las fábricas de vinilo están todas retrasadísimas la verdad y están todos los sellos pues flipando pero bueno adelante ya ya nos hemos relajado porque no vale la pena martirizarnos con eso pero si hacemos la presentación del proyecto y tenemos la participación pues de de Jorge que ha venido en verdad a bastante coste de Colombia un viaje largo y denso de B.J. Nielsen que que es un artista sueco que vive en Amsterdam que está con nosotros también en residencia Diana Combo de Avero Gustavo Costa que se unirá a nosotros un poco más adelante de de Sonoscopía de Porto y las investigadoras Ana Flavia Miguel del Instituto de Tome y Musicología y Rosalice Branco y presentaremos pues una especie de conversatorio performativo en un espacio de Avero con la organización del Teatro Municipal de Avero y esto creo que es es como un primer momento así en que en que nos juntamos después de tanto tiempo desarrollando este proyecto y en que nos juntamos unos cuantos de los que estamos participando para para ya a nivel presencial ¿no? Maravilloso todo lo que se va tejiendo aprovechando que nos queda ya unos cuantos minutos Hugo cuéntanos más sobre el espacio donde estamos aquí algo de la historia brevemente y también del sello en general de Big Me que has logrado crearle al cual estás dando forma y que ya comienza a destacar pues bueno este espacio se llama Big Avero Arts House y esto era la residencia de un artista multifacetado ceramista pintor cineasta y escritor que era mi abuelo Vasco Branco que falleció en 2014 y la casa la hemos reconvertido a partir del 2016 la hemos ido reconvertiendo en una especie de ecosistema creativo que es compuesto por una ahora mismo porque siempre va cambiando o sea ahora mismo una residencia artística un piso de residencia artística otro de guest house una especie de micro centro cultural donde tenemos la biblioteca estudio por ejemplo una galería tienda y un auditorio que fue un cine clandestino durante la dictadura portuguesa que fue la más larga de Europa creo y donde serían las películas prohibidas donde la gente se juntaba para hablar libremente o sea un espacio que se volvió en esos tiempos un poco la base de la oposición cultural de la época y entonces un espacio con mucha historia y a partir de esto pues desarrollamos una asociación cultural Navalla que es responsable por la programación de este espacio pero también por otros proyectos que hacemos con instituciones como la Cámara Municipal la Concepcionalidad de Avero o en otras partes del país y desde aquí sentimos que nos faltaba un mecanismo de circulación de obras porque hay muchos resultados y procesos que salen de estos proyectos que hacemos sea de los proyectos con comunidades o de las residencias artísticas o de la programación cultural mismamente hay muchos resultados y procesos que nos parecía que no deberían morirse por allí y entonces pues creamos muy recientemente el sello BICNIC para exactamente funcionar como un mecanismo circulatorio de procesos y de resultados que están conectados a este proyecto y como tal pues estamos empezando a sacar una serie de discos en distintos formatos en nuevas cronologías de sonido será uno de estos discos pero también publicaciones y objetos audiovisuales y esculturas sonoras y bueno pues un poco queda un poco a la imaginación nuestra y de los artistas con quienes estamos trabajando nos interesa mucho explorar nuevos formatos también o sea nos gustan formatos como el vinilo por ejemplo porque son formatos y además que tienen que ver un poco con la historia de esta casa pero por otro explorar un poco lo que son los nuevos formatos de circulación y de distribución de contenidos perfecto y recapitulando ya Hugo para cerrar entonces bueno repasemos las diferentes componentes del proyecto el disco cuando se va a poder encontrar el CD también se va a hacer y donde las personas van a poder escuchar y acceder pues mira por ahora ya está disponible nuestro bandcamp de Vicnic es Life is a Vicnic bandcamp pues ahí ya está disponible la ya se pueden escuchar cuatro piezas del disco porque ya está disponible para pre encargo y pues en breve yo creo que a partir del 9 de julio estará disponible también en vinilo y en CD bueno y en digital en las plataformas habituales o sea Spotify Bandcamp Soundcloud etc luego el banco de sonidos se disponibilizará más o menos también durante este periodo desde aquí hasta el lanzamiento del disco efectivo y luego la colección de ensayos pues un poco más tarde pero y la exposición vamos a llevar a cabo a inicios del 2022 en el Museo de Arte Moderno de Medellín muy bonito también como este proyecto nos ha unido y bueno somos lugares muy diferentes pero de alguna manera en estos tiempos todo está conectado y como dialogan un proceso cultural surgido acá desde Aveiro una municipalidad pequeña muy bonita en el centro de Portugal y una ciudad como Medellín en Colombia que es pues diferente y mucho más grande y congestionada digamos pero muy bello como todo de alguna manera y como el sonido se vuelve esa herramienta que nos que nos vincula somos un grupo de artistas de productores culturales de curadores de entusiastas del sonido y de las artes digitales también y nos emociona mucho poderles comunicar acá en el marco del festival CODE esta iniciativa este proyecto que se llama nuevas cronologías del sonido y esperamos que esta conversación sea pues más que un punto de llegado un punto de partida para que nos escriban compartamos diferentes percepciones e incluso para que se animen artistas que están viendo esto a trabajar con el banco de sonidos que será liberado pronto y que va a ser una oportunidad excepcional de tener allí para sus creaciones loops y sonidos hechos por un grupo de artistas muy destacados que repasando pues son de muchos lugares Buda Ditta chatubari que es de la india de Colombia están Natalia Valencia y Miguel Isaza de Portugal está Hugo Branco Gustavo Costas Diana Combo de Holanda está PJ Nielsen de Japón está Kioca ¿se me pasa alguno? de Reino Unido de Reino Unido de Reino Unido Matthew Gerbe de Australia Lauren Singles y espero que no me falte ahora mismo bueno Laura Romero que estamos con nosotros y Laura Romero de España miren que interesante como es un proyecto que reúne más de pues casi todos los continentes y más de siete países entonces en todas estas piezas también va a ser maravilloso escuchar parte de lo que les hemos dicho el sonido de las ciudades se evoca en el compilado se evocan sonidos de ciudades de Japón de España de Portugal de Italia aunque no hay artista de Italia Laura incluye algunas no es Diana Combo quien incluye quien incluye una referencia a un teatro abandonado en Italia entonces no siendo más les enviamos un abrazo y les invitamos a consultar a escuchar a dedicar tiempo a la escucha atenta de las nuevas cronologías del sonido y a participar del compilado de la composición con el banco de sonidos que será liberado y también a consultar los ensayos que vamos a estar publicando que han sido escritos por el grupo de artistas de curadores y de productores que han estado detrás del proyecto un saludo muy especial a todas las personas que han estado conectadas en CODE más allá del paisaje y les invitamos a continuar con la programación gracias CODE y gracias a todos y todas gracias a todos